40 people, are you ready? Oh yeah, hey, el grupo mas famoso del planeta Los reales de verdad, mama Let's do this Get up, come on, go down 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 Bienvenido a Nueva York, capital del mundo, yo Toda la fiesta nunca se apaga, nunca se apara hasta que salga el sol En la gran manzana no dormimos, si hay que venderlo, no vendimos Nunca hay dinero pa' la renta, pero aparece para el vino Baile la fiesta, de noche baile la fiesta, de día baile la fiesta Cuando quiera que esto esté verdad Come on, everybody, move your body Turn this thing into a party Grab a bottle of a party And you know the list Let's do this Fiesta, vamos a go down Fiesta, vamos a bailar Fiesta, vamos a go down Fiesta, vamos a vacilar Fiesta, vamos a go down Fiesta, vamos a bailar Fiesta, vamos a go down Fiesta, vamos a vacilar Que la fiesta no para everybody Todo el mundo en la fiesta no pare Siente el ritmo caliente del party Fiesta, vamos a bailar Este ritmo es algo un batón Con melenca limpiao, you know Siente el mambro directo y el flow Llegaron los compas de Arima, New York Let's go step everybody Press up body, top body Vamos, no topas, buddy Este made is you And the bell has rolled Cógele el paso primero y waa Péjale el flow, janguea la guaa Sube las manos y mételo pa ta Fiesta, vamos a bailar Cógele el paso primero y waa Péjale el flow, janguea la gua Sube las manos y mételo pa ta Fiesta, vamos a bailar Vamos a hacerlo sencillo Mira que comienzo contigo Lúpete conmigo Como tú lo quieras Mueve la cartera Pero no me diga parés Que esto apenas empieza Marivateo Yo no trifeo Yo no chapeo Esto es jangueo Merengue rufiado Le sube en el party Todo el mundo pa ma Una puya everybody ¡Vamos! Fiesta, vamos a bailar Fiesta, vamos a bailar Fiesta, vamos a bailar Fiesta, vamos a bailar Fuladito, de nuevo otra vez DJ, oca cerrado Me siento dado los reales de metal, mamá No hay tiempo para falsedad Fiesta, vamos a bailar